Hola amigos de UCIL TV, hoy estamos con Jorge Pérez, él viene de España y lidera una innovadora banda que fusiona diversos géneros musicales como el flamenco, el punk, el jazz, llamada Patax. Bienvenido a Perú, no es la primera vez que vienes, ¿cómo estás? No es la primera vez, pero sí es la que más estoy disfrutando, estoy muy bien, gracias. ¿Cómo iniciaste en la música? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, me remonto a cuando tenía cuatro años, mi padre empieza a enseñar ukelele, que es un instrumento pequeñito hawaiano, creo que es. Él no es músico, mi padre se dedica a otra cosa, pero ahí empezó un poco mi pasión y mi afición por la música. Luego, con los años, empecé a tocar percusión, me regalaron unos bonguitos por ahí también con ocho o nueve años, y poco a poco empecé a darle más tiempo hasta que empecé a plantearme si dedicarme profesionalmente a aquello. Y luego ya empecé a estudiar en serio y yendo muy para adelante. En el 2007 me da una beca para estudiar en Berklee College of Music, una escuela en Boston de música, donde me graduo y a la vuelta formo la banda Patax, esto ya estamos hablando de 2012 por ahí, y hasta ahora llevamos cinco discos sacados. ¿Cómo nació la banda Patax? Pues muy poquito a poco, como una familia, digamos. Yo cuando grabé mi primer disco no había banda, entonces llamé a un bajista que me gustaba, a un pianista que me gustó porque le vi una jam session y tal. Fui invitando a músicos para que grabaran mi música, y luego con el tiempo decidí poner esa banda en un escenario, tocar en directo. Y entonces llamé a esa misma gente, reforzada por otros que no habían grabado, y poquito a poco fui seleccionando a través de unos filtros el tipo de gente con la que yo quería trabajar. Hasta llegar a la banda que tengo ahora, que es una banda de 11 personas, cuando la banda completa son 11. músicos muy seleccionados y fantásticos. Tengo gente muy buena que he ido cogiendo, digamos, con pinzas. Me encantó un saxofonista de aquí, lo traigo para acá. Esta cantante es fantástica, me la traigo para Patax. O sea, Patax realmente es un proyecto que es un arrejuntado de muchos músicos, pero es un proyecto de una persona, que soy yo, que en vez de llamarlo Jorge Pérez Project, que sería un nombre terrible, pues le pongo Patax, pero si un día necesito hacer un trío, pues llamo a 3. Y si necesito hacer una banda Big Bang, llamo a 20. ¿Y por qué el nombre Patax? ¿Por qué ese nombre le usas? Bueno, es un nombre inventado, es una aromatopeya, es como se hace en la batería, tutun, 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 patax. Y me parecía un nombre corto y pegadizo. Y como tantas otras cosas, los nombres se deciden rápido. Tampoco lo placer mucho. Me gustó y así se quedó. ¿Y cómo te llamó la atención? Escoge estos diferentes ritmos, flamenco, el jazz, el punk. ¿Por qué los elegiste para hacer la fusión? Bueno, se puede decir que yo no los he elegido y me han elegido a mí. Es decir, yo sin querer voy acercándome a la música que me llama la atención. Y al final acabas estudiando y te vas acercando a las cosas que te gustan. O sea, no fue una elección voluntaria. A mí me atrajo la música cubana desde muy temprana edad. Luego el flamenco también mucho, la música funk, la música negra y el jazz. Entonces me he ido acercando e ido conociendo cada vez mejor esos estilos y ido asimilándolos. Entonces cuando uno luego se pone a componer, si lo haces honestamente, te tiene que salir aquello que has mamado. Entonces, realmente no fue una elección voluntaria. Yo conozco flamenco y lo utilizo cuando veo que la melodía que estoy haciendo entra mejor por bulerías que por rumba. Entonces utilizo ese elemento, esa herramienta. Y si de repente hay una parte donde quiero subir más arriba y necesito algo, pues utilizo el rock, que a mí me gusta mucho. Es decir, son herramientas que utilizo compositivamente. ¿Y tienes predilección por alguno de esos géneros musicales? Bueno, son como hijos. Sé que eres un apasionado del folclore afrocubano, por ejemplo. Sí, efectivamente. Pero también tuve una época de enamoramiento con eso y luego una época más de, bueno, de admiración, pero luego hubo otros amores, por decirlo así. El flamenco me sorprendió mucho en una época. El funk y, fíjate, el pop también. El pop bueno me encanta. O sea, el pop bueno que es bueno y que es malo. Cada uno tiene sus criterios. El que yo considero bueno, hay cierto pop que me gusta mucho. Entonces, no te sabría decir un estilo en concreto que me gusta más que otros. Te puedo decir unos cuantos que me gusta mucho. Me gusta mucho el funk. Y la música fusión instrumental, Herbie Hancock, Chicorea, Wayne Short, bueno, Weather Report. Bueno, ese tipo de música de los años entre los 60 y los 80 de música fusión americana, también me vuela la cabeza, me gusta mucho. Tienes como referencia a exponentes de la música como Wayne Shorter o My Ladies, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te dejaron ellos? ¿Qué te diferencia de ellos también al mismo tiempo? Por desgracia me diferencian muchas cosas. Ellos son genios y yo soy un luchador aprendiz. Pero bueno, cosas de ellos que quedan y que yo intento aplicar a la banda es un poco el valor del cómo sobre el qué. O sea, en la música jazz hay temas espectaculares, hay composiciones muy interesantes, pero realmente lo que te asciende del jazz es cómo el intérprete toca la canción, no tanto la canción en sí. O sea, una canción como Caen of Blue de Miles Davis. Bueno, compositivamente es interesante, pero vamos, la debió componer en 25 minutos. Sin embargo, lo que es interesante es cómo esos tipos la tocan, o sea, qué enfoque le dan, cómo improvisan utilizando esas ideas para luego llevarse a sus improvisaciones. O sea, ese enfoque de hay algo que nos inspira, pero luego eso nos lleva a buscar. Eso es lo que yo me quedo como más interesante del jazz. Entonces en Patax, con todas las diferencias estilísticas que pueda haber según el tema, sí hay un espíritu de, hay una parte que es compuesta, pero luego hay una parte que es improvisada. En todos los temas de Patax, yo creo que sin excepción, hay parte de la improvisación. Entonces eso me viene desde esos estilos, sí. ¿Cuánto tiempo te demora, o sea, tienes la idea y llevarla a cabo, o sea, ponerla, hacerla en música? Bueno, una respuesta fácil sería que depende de cada canción. Y es verdad, pero te puedo decir algo así como que un arreglo de Michael Jackson, de los que en nuestro disco tributo Michael Jackson hay 12, cada uno de esos arreglos es aproximadamente un mes. O sea, desde que me pongo con Billie Jean hasta que Billie Jean está en partituras, estoy un mes trabajando dando vueltas, pensando en cómo hacer tal, luego escribo la base rítmica, luego los aguantos, luego los metales, luego las partituras, que es un proceso muy aburrido. Un mes, digamos. Muchas gracias y éxitos en estas presentaciones que vas a tener y esperemos que regreses pronto. Será un placer. Gracias.